DELFÍN NEGRO Alberga asesinos, terroristas, violadores y hasta caníbales. Son infranqueables. Fugarse de acá es casi imposible. Estas son las cárceles más peligrosas del mundo. DELFÍN NEGRO, RUSIA Popularmente conocida como el Delfín Negro, la colonia penitenciaria IK-6 alberga a los peores asesinos, terroristas y caníbales de Rusia. Allí, los presos están sujetos a las más rígidas reglas diseñadas para someter incluso a los villanos más peligrosos. Situada en la región de Eremburgo, limítrofe con Kazajistán, el Delfín Negro es una de las prisiones más antiguas de Rusia. Desde que fue establecida en el siglo XVIII, ha tenido varios usos, entre ellos como campo de trabajo forzados y como hospital penitenciario. En el año 2000, se transformó en una prisión de máxima seguridad. Las instalaciones, diseñadas para albergar a 1.600 reclusos, deben su nombre extraoficial al Delfín Negro de una fuente que fue construida en su entrada principal. Se dice que esta ordinaria escultura, realizada por los propios reclusos, inculca terror en los corazones del criminal más duro, gracias a la reputación despiadada de la cárcel. El Delfín Negro tiene entre sus muros a asesinos en serie, abusadores de niños, terroristas y a un variopinto grupo de malhechores que cumplen cadena perpetua por crímenes que van desde asesinato hasta canibalismo. Actualmente hay más de 700 reclusos en esta cárcel, que en total han cometido casi 4.000 asesinatos que se hayan podido probar. Las puertas de sus celdas tienen una descripción detallada de los crímenes que cometió cada preso para que cualquier simpatía que los guardias puedan sentir hacia ellos desaparezca de inmediato. La cárcel de Gitarama, Ruanda. Esta prisión fue diseñada para albergar a unos 400 presos, pero en la actualidad es un centro de reclusión que cuenta con más de 8.000 reclusos. Cada preso tiene menos de medio metro cuadrado para vivir. Gitarama es la segunda ciudad más poblada de Ruanda, un pequeño país ubicado en una zona que se conoce como los Grandes Lagos de África. Está a 16 en la lista de países más pobres del mundo según un ranking del Fondo Monetario Internacional. La cárcel de Gitarama se asienta sobre los viejos edificios que una multinacional británica construyó para que vivieran los empleados. Cuando la empresa se fue del país, le vendió la propiedad al Estado. En la cárcel de Gitarama, los presos muertos por día se cuentan de a decenas. Muchas veces, los otros reclusos se comen los cadáveres de sus compañeros para paliar el hambre que se vive entre esos muros. Prisión central de Bangkwang, Tailandia. Situada sobre el río Chao Praia, a unos 11 kilómetros al norte de Bangkok, esta cárcel alberga un gran número de presos extranjeros. Es una prisión a la que llegan principalmente condenados a muerte y presos con largas sentencias por delante. En Bangkwang se encuentra el principal corredor de la muerte y silla eléctrica de Tailandia. Según los informes oficiales, hasta 2013, los condenados a muerte llevaban los grilletes soldados en los pies de manera permanente. En octubre del 2003, Tailandia empezó a emplear la inyección letal para matar a los condenados. Este método reemplazó a los pelotones de fusilamientos. A pesar de los constantes reclamos de organizaciones de derechos humanos, el país asiático mantiene vigente la pena capital. La prisión de máxima seguridad de Kirikiri, una de las prisiones más antiguas de África, fue establecida en 1955 en la localidad rural de Apapa, Lagos, el distrito más poblado de Nigeria. Nigeria también es un país donde la constitución avala la pena de muerte y en la cárcel de Kirikiri están encerrados la mayoría de los condenados a la inyección letal de este país africano. En el año 2022, la ración diaria de comida de los presos pasó a ser de mil nairas, alrededor de 2,5 dólares. En mayo de ese año, un preso que pidió confidencialidad concedió una entrevista a un diario nigeriano. En esa nota, calificó de muy pobre el alimento que reciben en Kirikiri. Este hombre contó, entre otras cosas, que el desayuno consiste en un puñado de porotos mal cocidos. Incluso un perro hambriento rechazaría la comida que nos dan, dijo esta persona. A esta entrevista se le sumaron otras. Más voces de reclusos aseguraron que el trato y la comida recibidas son pésimas. Estas investigaciones encendieron las sospechas sobre las autoridades del centro penitenciario nigeriano. Para muchos, las autoridades carcelarias están robando parte del presupuesto destinado para aumentar las raciones de comida. ADX Florence, Estados Unidos. Llamada el Alcatraz de las Montañas Rocosas, en este penal purgó su condena a Ted Kaczynski, conocido como Yuna Bomber. Situada en Florence, Colorado, actualmente alberga a personajes como el líder narco mexicano Joaquín el Chapo Guzmán y el conspirador del 11S, Zacarías Musawi. Los 490 reos están aislados 23 horas al día y tienen una mínima interacción humana. Reciben la comida en sus celdas, donde comen a apenas unos metros del inodoro. Los presos cuentan con una sola ventana de aproximadamente 107 centímetros de alto y 10 de ancho que permite que entre un poco de luz natural. Esta prisión de super máxima seguridad fue construida para desconectar a los presos del mundo. La cárcel está protegida por alambradas con cuchillas y torres de vigilancia y patrullas armadas. Una docena de imponentes torres armadas se elevan por encima de los edificios de ladrillo desproporcionadamente bajos. Las paredes están cubiertas con alambre de púas y bloquean parcialmente las montañas cubiertas de nieve. Una aclaración importante, para este video se omitió la cárcel que Nayib Bukele acaba de estrenar en El Salvador. Por el momento, no hay información detallada más allá de lo que el gobierno salvadoreño mostró en videos oficiales. Gracias por ver el video.